El factor energía del campeón olímpico José María van der Ploek es el nuevo líder de la clase J80 de la trigésima edición de la Copa del Rey de Vela, tras la cuarta jornada disputada hoy en la Bahía de Palma. Bueno, veníamos muy bien, hasta ayer veníamos terceros y, hombre, acá hay que, en una competición hay que apurar y hemos apurado, apurado y nos hicimos un fuera de línea en la primera regata. Estábamos en una posición estratégica para la seguida muy buena y realmente, por, obviamente, uno que siempre arriesga, arriesgamos un pelín más de la cuenta y no nos fue muy bien. Y en la segunda prueba ya hicimos una salida buena y, bueno, salimos cuartos, que está muy bien. No tengo ahora los resultados parciales, pero estamos todavía ahí en la lucha, creo. El barco de van der Ploek logró dos segundos puestos en las pruebas del día y aprovechó a la perfección el pequeño bajón por el que parece atravesar el Nextel Engineering del campeón del mundo, Ignacio Camino, que solo pudo ser tercero y quinto. En Melges 32 sigue intratable hasta el momento el largo del armador Jason Carroll con Cameron Appleton como táctico. Mantiene su regularidad al frente de esta clase y con un segundo y un tercero no sufre apreturas. Mientras, retrocedió levemente el bribón Movistar de Margaret Antonio.